Yolanda Barrentos está en Loyola Fides. Yolis, qué gusto saludarte a la distancia vía Skype. Bienvenida, ¿cómo estás Sucre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Beatriz? Aquí muy felices por supuesto y antojándonos ese yogurlai. Ojalá ya nos llegue pronto para compartir juntos ustedes en La Paz y nosotros en Sucre. Aquí estamos felices por lo menos todos aquellos que amamos el deporte y particularmente aquellos que apoyamos al universitario, asciende universitario, gracias a la coleada Guavira en las últimas horas en el Estadion Patria y por supuesto esa alegría y la sonrisa dibujada en nuestros labios. Nadie nos quita. Se la ve muy simpática a la distancia Yolanda Barrientos. Enviamos un fuerte abrazo a la familia. Respetos, cariños, Yoli, querida. A ver, vamos a plantear en esta mesa. En 90 días como máximo, el MAS quiere un congreso de unidad. Que los que se han alejado, los que se han ido, los expulsados, los que han sido alejados a las buenas o a las malas, vuelvan a su seno. Pero los sacaron, por supuestamente, unos por borrachos, otros por agentes de la derecha. ¿Qué pasa en cambio de estrategia? Ahí quizá usted tiene razón. Hay que defender a Evo porque está debilitado. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Yoli? ¿Está Evo debilitado en Sucre? ¿Qué dice usted? Definitivamente el movimiento del socialismo en Sucre tiene fisuras. Ahí están los resultados del pasado mes de diciembre, cuando el movimiento del socialismo tendía a ganar, de acuerdo a encuestas, la silla edil de la capital. Pero imagínese, fisuras internas, una alianza, ha demostrado nomás que el movimiento del socialismo no puede ingresar a la plaza como es Sucre, codiciada por esta fuerza política. En consecuencia, fisuras internas. Más debilitado el movimiento del socialismo se advierte en la capital. Los resultados recientes ahí en las urnas se ha demostrado que todavía hay resistencia de aceptar al movimiento del socialismo. Más allá de quién sea la persona que haya estado postulando a la silla edil de la capital, aquí exprimó ser, pues una, o demostró ser una ciudad opositora al movimiento del socialismo, después de hechos que ya conoce por demás la población boliviana, los hechos en la calancha, tres muertos y hasta ahora no se esclarece. De pronto unos hechos lamentables del 24 de mayo del 2008 que ha permitido también serias críticas a la capital y según percepciones de algunos, pues supuestamente promovida por el movimiento del socialismo, estos hechos que han derivado en vejámenes, humillaciones a campesinos, a trabajadores del agro en la capital en ese año. Entonces esos hechos continúan vigentes. Entonces el MAS no logra ingresar a la ciudad de Sucre. Eso es evidente. Yo le aumentaría un datito más a lo que dice Yolanda, le aumentaría el tema de la última elección de alcalde, que no favoreció definitivamente al movimiento del socialismo. Pero subieron unos puntitos, subieron un puntito. Miren, no tengo datos ni cifras, pero entiendo que el padrón electoral, especialmente en el área dispersa de rural, de Sucre, subieron. Y muchos apuestan y dicen, y ahí tuvo su fuerte el movimiento al socialismo, dicen que hubo una especie de migración momentánea para que haya un voto mayoritario para el movimiento al socialismo. Eso es lo que se señala, ¿no? Y dicen los resultados. Yo quisiera felicitar una vez más a ese gran compañero y amigo que es Bernie Mamani por la tecnología, el Skype con Jolly Perfecto. La gente no está en el Facebook, ¿qué pasa? Está un poco defraudada usted. Estoy esperando los mensajes de la gente, nos escribió Nelson, hace un instante y estamos esperando que usted... No es el problema de Facebook, nadie está viendo el programa. Nadie, por lo menos nosotros todos estamos viendo. Y nos están escuchando. Y nos están escuchando. Nuestras subsidiarios ya... Como es nuevita la cosa, no deben estar pudiendo algunos, ¿no? Ingresar a esta... Pero, ¿cómo es, Nico? El MAS está fuerte, está débil, ¿cómo lo ve? Evo está fuerte, pero el MAS parece que no mucho, ¿no? Este último encuentro del movimiento al socialismo, quién sabe, refleje aquello, ¿no? Ha debido haber un análisis profundo de que al interior del movimiento al socialismo hay fracturas, fracturas pero importantes o delicadísimas que seguramente han empujado al presidente de la República a convocar abiertamente de que los disidentes, aquellos que salieron, pueden volver a insertarse. Nosotros también podemos entrar. ¿Es disidente? No, no tengo ningún... ¿Es disidente, Nicolás, Anábal? Claro, si en principio nosotros aquí hemos apoyado al presidente, hemos votado por el movimiento al socialismo, después nos hemos ido enojando por la política que él ha ido imprimiendo. Pero, ahora sí, yo creo que lo primero que tendría que hacer el presidente es reconducir su programa, reconducir qué es lo que quiere el MAS, qué es lo que quiere del país, qué es lo que quiere hacer. Y ahí, quién sabe, nosotros, yo reconsideraría mi posición, ¿no es cierto? ¿Cuál es su posición ahora? ¿De rebelde? O sea, de cuestionar, ¿no es cierto? O sea, que Evo Morales, nuestro presidente de la República, nos ha defraudado. Y si nos ha defraudado, obviamente estamos en la otra vereda. Ahora, si él reconduce, su partido reconduce su posición, ahí tal vez nosotros reconsideraríamos también nuestra posición, ¿no es cierto? O sea, que lo está pensando. Que lo estoy pensando, sin ser del movimiento al socialismo, ¿no? Eso se lo dije a Evo Morales una vez cuando fui a la campaña, le dijo, tú votaste por mí. No, yo no voté por ti, yo voté por el cambio que propuso el movimiento al socialismo. Bueno, claro, ¿no es cierto? Él pensó que yo voté por él. Pero votó por él. No, 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 voté por el cambio. Yo creo que nació esa propuesta del presidente por dos cosas. La primera, está claro que le han echado un vistazo al tema de las encuestas y ven nomás que ha bajado su popularidad. Yo creo que es la más importante. Segundo, el aporte que en estos últimos meses ha otorgado el gabinete externo que tiene el presidente Evo Morales. De ese gabinete externo nos habló Félix Pazzi. Se le salió a Félix Pazzi, el ex ministro de educación de Evo Morales. Pero dice que no quiere volver a más. Un ratito. Y disidente del partido, pues lo sacaron, no le respaldaron en el tema de su candidatura porque había conducido borracho, se fue un poco resentido, ahora tiene su propio partido político. Yo le contestaría del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué? Si el presidente te invita, nos dijo también don Román Loaiza y don Filemón Escobar, si el presidente te invita a nuevamente ser parte de su equipo, bueno, no a ser parte de su equipo específicamente, sino a discutir con él ciertos temas, ¿cómo es el gabinete externo? A ver, son personas que comparten con el presidente visiones desde la perspectiva de afuera. En el gabinete externo estaría Héctor Alcesa Coneta, aunque es del Movimiento al Socialismo. Algunas veces estaría Juan Ramón de la Quintana, aunque es incluido del gabinete del ministro. Ah, ese fue con doble naipe, entonces, con doble baraja. Pero algunas veces, algunas veces, chacota, chacota, no me dejan terminar, no me dejan terminar. Pero usted cuenta chistosa, ¿cómo va a estar Quintana en los dos gabinetes? Gabinete externo. En el externo interno, ¿qué pasa? Pero déjeme terminar, pues, y está Félix Patry entre los externos. Me dijeron que lo habrían invitado también a don Román Loaiza y a don Filemón Escobar. Ambos le habrían dicho, no, gracias. Pero Félix Patry sí está participando en ese gabinete, ¿no? Dice que le dan algunos tips al presidente de cómo ven las situaciones conflictivas. Por ejemplo, el tema del Timnis fue en uno en los que los convocaron. Y otros temas álgidos, difíciles. El presidente hace una especie de baño con lo que está ocurriendo afuera, con quienes en su momento fueron o son parte de su... Bueno, si Patry está en ese papel, tampoco es creíble en todos los patros, sino aquí está jugando en todos los patros. ¿No es cierto? Está jugando a una oposición contra el gobierno y cuando le conviene, él trata de buscar, de fundar su partido. No sé, entonces yo creo que hay que definirse en este caso, ¿no es cierto? Si eso fuera cierto, Nico, Bea, estaría invitando Evo, cosa que me parece muy bien, a lo que es el último gobierno del presidente Víctor Paz. Cuénteme, a ver. Tenía... No, no le llamaba al gabinete externo, se reunía una vez al mes. Tomaba té con los líderes históricos del MNR que le criticaban. Una vez al mes, entiendo que eran los primeros miércoles, me parece, de cada mes, se reunían a las cinco de la tarde y el doctor Paz tan puntual para que le dijeran cómo están las cosas. Para mí eso es saludable. ¿Tiene gabinete externo, Nico, usted? No, no tiene gabinete externo. No necesita gabinete externo, Nicolás Zanabria. Yo creo que es del pueblo, ¿no? Es que él interactúa con la gente en la calle, y eso es, digamos, lo que le hace falta al... Esa noticia suya del matrimonio me fascinó. Qué bien las mojitas del hogar San Ramón, ¿no? Qué inteligentes. Ah, sí. Nicolás Zanabria agarró un instante y decía, si el presidente cambia de actitud, yo retorno a sus filas. No, no, no. Sin ser masista. No, no. Si el presidente cambia, obviamente, cambiará nuestro enfoque de ver lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Yo creo que el presidente se ha alejado muchísimo. Solo en el tema salarial, la otra semana hablábamos, ¿no es cierto? El presidente ofreció 1.500 bolivianos de salario mínimo nacional y dice que él ha incrementado más que los otros gobiernos cuando miente... Cosa que es cierta. No, no, no. En algunas cosas miente, Eduardo. En eso no. El presidente Jaime Paz Zamora, durante su gobierno, incrementó a los maestros de forma histórica 21%. El presidente dice que él ha aumentado más. Mentira, ¿no es cierto? O sea, si el presidente cumpliera lo que ha comprometido cuando era dirigente y en su campaña proselitista para ser gobierno, yo creo que aquello indudablemente cambiaría en el discurso también de quienes estamos en estos meses, en estos debates, ¿no es cierto? Yolanda, en Sucre, usted es masista, es independiente, sucrense, ¿cómo es Yoli? Una más yo le agregaría, Yolanda, ¿qué necesita Sucre para que se vuelvan evistas, que lo quieran al presidente? Ya tiene dos paquetes de preguntas. A ver, Yolis, ¿qué dice usted? Yoli, querida, contéstenos, por fa. Bueno, vamos a empezar. Primero yo me catalogo como las personas que siempre quieren más. Más en su profesión, más salario, como el pueblo, etc. Entonces, no me voy a identificar con una fuerza política, en este caso el gubernamental partido oficialista Movimiento al Socialismo, de pronto, como Nicolás, si en algún momento es muy de acuerdo con el proceso de cambio, tal vez cansados de lo que ocurría en el pasado, que unos cuantos se beneficiaban en el país de todo lo que significa, inclusive ministerios, representación, participación. De pronto, por ahí, puedo decir que el proceso de cambio es una cosa, que ya hemos apostado a ese cambio, y otra cosa es el movimiento al socialismo como fuerza política. Y en Sucre, ¿qué le hace falta? ¿Cómo va a cautivar el presidente Evo Morales a esta población sucrense, que por cierto es opositora y lo demostró en urnas, ya lo decía Beatriz hace instantes? Creo que el presidente tiene que hacer un estudio pormenorizado del comportamiento de la población, porque parece que la ciudad de Sucre no se prostituye con ninguna fuerza política, así esté en el poder, así sea el movimiento al socialismo. Yo puedo sugerirle algo al gobierno, a ver si lo apunta, es mi percepción, mi punto de vista. Yo creo que si revisan la calancha, si la ponen en vigencia, si realmente la perfilan para buscar a los responsables, se ganan muchos porotos con Sucre. Me ha ganado como casi siempre. Yoli, se habla mucho de la humillación de campesinos, está muy bien, pero ahí no hubo ni heridos, y sin embargo los tres muertos de la calancha siguen el misterio de los justos. Lo que dice Bea me parece muy inteligente, si el que fuera, ministerio público, los jueces, esclareciera, estaría el ex ministro Rada implicado, por lo menos inicialmente. ¿Qué dice sobre el tema de la calancha? Se habla mucho de la humillación de la plaza, 25 de mayo, pero no se habla nada, ni en Sucre, ni en ninguna parte del país, de los tres muertos de la calancha, que son los tres mártires de la constituyente y de la constitución, Yoli. Definitivamente, eso es lo que la población demanda, y se pregunta, desde instancias internacionales, gubernamentales, departamentales, se habla mucho del caso 24 de mayo, donde sufrieron vejámenes los hermanos campesinos, que sin duda ha dolido mucho a la población Sucre. Eso no debía ocurrir, pero muy poco se dice de los tres jóvenes universitarios muertos que participaron de movilizaciones masivas en la capital cuando se escribía, cuando se construía una constitución política del Estado, y bueno, se van al liceo militar, y ahí para evitar que se instale esa sesión, pidiendo que se reponga el tema de capitalidad, pues caen muertos en estos enfrentamientos entre policías, ciudadanos marchistas, en el sector de la calancha. ¿Qué se dice de la calancha? No se dice nada, absolutamente nada. Recordemos que hay en la Asamblea Legislativa Plurinacional una solicitud que ha enviado el Ministerio Público Fiscal General a la Corte Suprema. Gracias, Nico, gracias, Bea. Una cosita más, dice Moira Sandoval, les felicito por el Ciber Café de la Mañana, gracias por darnos un espacio más a la libertad de expresión. Qué bello. Que Dios los bendiga. Hasta mañana con este Café de la Mañana, y estaremos mañana con Tarija. Permiso. Gracias, buen día.